Y, señores, Jamie Stephanie Núñez es la actual secretaria general del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Además, es aspirante a regidora por el PRM en la circunscripción número 3 de ese municipio. Jamie es, además, abogada de profesión. Hoy vamos a conversar con ella, nos acompaña en este programa sobre el trabajo que ha estado realizando desde su posición, pero también de su propuesta como candidata a regidora. Bienvenida, Jamie, a Esto no tiene nombre. Buenas tardes y muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio. Y qué placer estar ante una dama que ha sido para muchas jóvenes dominicanas un ejemplo de superación y de esfuerzo. Gracias, Miralba, por todos los que escribes todos los días. De una forma u otra impacta la vida de nosotras las mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias, Jamie. Cuéntanos un poco de ti, Jamie. Tú eres abogada de profesión, estás incursionando en la política. Actualmente estás ejerciendo una función dentro del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Cuéntanos un poco más de ti. Así es. Yo soy Jamie Núñez, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, abogada de profesión, máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal y máster en Criminología y Violencia de la Universidad de Castilla-La Mancha y sucesivamente la Universidad de Valencia. Soy la primera mujer en ocupar la Secretaría General del Ayuntamiento de Santo Domingo Este y además la más joven de los cuatro secretarios generales que ha tenido este municipio desde su creación en el 2001. En esta oportunidad nos toca, gracias al apoyo de nuestro partido, fuimos electa y fuimos elegida como candidata a regidora por esta demarcación para los comicios del próximo 18 de febrero. Muy bien. Entonces, cuéntanos un poco más ahora de tus aspiraciones. ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué decides hacerlo desde una regiduría y cómo va esa campaña? La campaña va muy buena, es muy divertida. Nosotros somos en esta ocasión la persona más joven en la posición número nueve de la casilla del PRM. Va desde la Secretaría General, nosotros pudimos trabajar de la mano con nuestros compañeros regidores, tanto de los partidos o de oposición como los compañeros de nuestro partido. Y nos nace también el deseo de seguir sirviéndole a la comunidad. Y es así desde donde decidimos lanzar esta candidatura, claro está, para ver si se podía y gracias al apoyo de nuestros compañeros lo logramos. Nosotros llevamos diversas propuestas, pero quisimos y queremos en el día de hoy mencionar tres que para nosotros son los pilares de esta campaña. Uno es la participación ciudadana. Los regidores son entes de soluciones, son los viabilizadores de las soluciones. Siempre decimos que hay un alcalde, pero hay 33 regidores en Santo Domingo Oeste. Y qué mejor que para representar una comunidad de manera digna se haga desde la escucha de ellos mismos. Los estamentos como juntas de vecinos, como clubes deportivos, son los lugares donde los regidores debemos ir a buscar esas informaciones que luego nosotros mismos debemos traer a nuestra sala capitular para desde aquí generar soluciones para las comunidades. Pero también queremos emular y elevar una resolución para poder desde Santo Domingo Oeste hacer algo que en muchas partes del mundo ya está organizado, pero que todavía en la República Dominicana no se ha podido. Y es que todos nuestros parques, que todas nuestras áreas institucionales, tanto del ayuntamiento como del gobierno central, puedan estar aptas y puedan ofrecerle a la comunidad el acceso al Internet. Todavía no todos los parques del Oeste, no todos, por ejemplo, las funerarias municipales, los mercados, los espacios de desertamiento, o sea, dígase, canchas deportivas, que podamos nosotros como joven elevar una resolución que nos permita ocupar o que nos permita colocar Wi-Fi, que sí se puede, podemos hacerlo de la mano con las empresas privadas y que se pueda colocar en todos los espacios Internet para todas las comunidades y para los jóvenes que son los que asisten a estos puntos mayormente. Pero también nosotros... A ver, vamos a hacer una pausita ahí. ¿Por qué es tan importante para ti el tema del Internet y el acceso a la conectividad? ¿Cómo entiendes tú que esto impacta la vida de los habitantes? Mira, desde el año 2020, que estuvimos en la pandemia, nuestra vida fue digitalizada en su totalidad, tanto que nace los trabajos, nace la remotonidad, o sea, todo el mundo comienza a trabajar remoto, todo el mundo comienza a estudiar de manera remota, todo el mundo comienza a hacer cosas que antes hacía de manera presencial y se obliga a tener que hacerla vía online o virtual. Y es por ello que he salido varias veces del país y en cada espacio que puedo visitar he tenido la oportunidad de tener Wi-Fi en mis teléfonos, en parques, en espacios deportivos. Y dije, ¿y por qué Santo Domingo Oeste, siendo el municipio más grande del país, no lo tiene organizado? Podemos mencionar el programa República Digital, que es la que usan en las escuelas. A cada niño se le entregó una laptop o una tableta, pero los niños están obligados a estar en casa. Pero muchas veces los parques continúan con energía eléctrica, pero no tienen el Wi-Fi. Y todavía el niño no ha terminado la tarea. Entonces, pensando en esta realidad y en la realidad de la continuidad y en los jóvenes que van a la universidad y en cada uno y hasta los más adultos, porque ya la vida se ha tornado totalmente digital. Entonces, ¿por qué? Por donde quiera que nosotros pasamos, no podemos tener la opción a un servicio que ya se ha vuelto parte de nuestra rutina diaria, como es el Internet. Es correcto, es así. Entiendes tú que todavía existe una brecha de acceso al Internet. Dicen que este es uno de los países con mejor conectividad, pero tú entiendes que todavía hay una parte de la población que no ha tenido acceso a esa facilidad tecnológica. Así es. Tenemos buena red, pero todavía la tenemos muy colocada, o sea, muy dividida en los sectores. O sea, en casa yo tengo Internet, pero inmediatamente salgo de casa. No tengo cómo, a menos que tenga un sistema en mi teléfono, que paga una fija o que... Un paquetito, una cosa de esas que cuestan dinero. Y que cuestan los 75, los 50 y los 100 pesos, que muchas veces los jóvenes no tienen para seguir haciendo sus quehaceres. Es así, es así. Entonces, vamos a continuar escuchando tus propuestas. Otra de ellas es el tema del desarrollo sostenible. Mira, yo soy salesiana, yo estudié en un centro salesiano, Salesiano de Don Bosco, y una de sus grandes pilares es entender que el mundo es una casa común. Y como casa común, nosotros tenemos la obligación de cuidarlas. Muchas veces hemos lanzado, y se han lanzado, muchas campañas contra el FON, muchas campañas contra el plástico, pero se han quedado en campañas. Nosotros aquí, en Santo Domingo Oeste, tenemos un sector que ha sido impactado verdaderamente con el cambio, que es el sector de Invivienda. En estos días estuvo el presidente, tanto desde la CAS como del Ministerio de Vivienda, se ha hecho un trabajo loable. Invivienda es uno del 2020 al día de hoy, totalmente. Pero, ¿qué le falta a Invivienda? Que la recogida de desechos sólidos se haga de manera correcta. Pero Invivienda viven todos en edificios. ¿Por qué no tomamos a Invivienda como un plan piloto para iniciar nuestro trabajo de reciclaje? Invivienda, por ser edificios, no pueden mantener los residuos sólidos por más de 72 horas. Hay que darle un servicio continuo, porque no tienen espacio donde colocar la basura. Entonces, ¿por qué nosotros no tomamos a Invivienda como un plan piloto para iniciar el proceso de enseñarle a la gente el tema del reciclaje? Quizás sabemos que no es un tema que va a ser de un día para otro. Quizás también sabemos que es una campaña que llevamos para, en buen dominicano, conseguir votos. Pero yo creo que desde la educación y desde un sector como Invivienda, que en este momento tiene agua, tiene iluminación, tiene parqueos, o sea, está totalmente adecuado a lo que necesita una comunidad. ¿Por qué no podemos tomar a Invivienda como un plan modelo para iniciar nuestro trabajo de reciclaje y que podamos comenzar a dividir la basura por clases? Pero pudiéramos también, luego de iniciar con Invivienda, iniciar con la autopista o con la avenida San Isidro, en los grandes residenciales que allí tenemos. Pero claro, todas estas propuestas las estamos observando desde el punto de vista de nuestra demarcación, nuestra circuncrisión número 3. Pero si nos vamos a la 1, también pudiéramos hacerlo en el de Sancho Sama. Pero si nos vamos a las 2, pudiéramos también hacerlo en Lucerna. O sea, que cada una de nuestras propuestas, no solamente nosotros queremos impactar nuestra demarcación, sino también que sean en beneficio de nuestro amado Santo Domingo Este. Muy bien, excelente. Entonces, corresponden las votaciones para tus aspiraciones el próximo 18 de febrero. Así es. Uy, eso ya está aquí, un par de semanas. En días, ya. En días, exactamente. ¿Y cómo va tu posicionamiento? ¿Qué sucedería contigo y tu carrera política si no resultas elegida? Mira, nosotros somos personas de mucha fe. En nombre de Dios sabemos que, y contando con el apoyo de nuestra gente, vamos a salir electa. Pero en caso de que así no sea, seguiremos sirviendo. Somos PRMista desde su génesis, aprovechando que hoy el PRM cumple nueve años de su creación. Venimos del PRD. Apenas iniciamos la campaña con 16 años. Hoy ya tenemos 28. O sea, que la carrera política no se detiene. Y sabemos nosotros que en todo en la vida se gana o se pierde. Pero la política siempre se gana. Si no podemos ahora, será en otra ocasión. Así que sabemos que con el nombre de Dios vamos a salir electos. Pero si no, seguiremos batallando porque el servicio es una vocación, no una obligación. Es así. Jamie, qué placer conocerte y darle a conocer a nuestra audiencia tus inquietudes, tus propuestas. Te deseamos lo mejor. Estamos hablando, amigas y amigos, con Jamie Estefany Núñez. Ella es actualmente secretaria general del Ayuntamiento de Santo Domingo. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en ese lugar, Jamie? Mira, mi mayor aprendizaje es que la edad no determina tus capacidades. De manera muy jocosa, si se pudiera decir, al principio fue muy difícil porque la edad era un reto. Ya venir a ser mujer y además ser joven era el reto más grande. Pero la edad nunca nos va a detener de nuestros sueños. Gracias a Dios pudimos realizar trabajo con amor, con empeño y gran parte de lo que hoy tenemos. Es el resultado de lo que hicimos en estos cuatro años desde la posición de secretaria general. O sea que les invito a todos los jóvenes a que no hay no hay tamaño, no hay edad, solo hay deseo, motivación y sobre todo preparación y asumir los retos con responsabilidad. Así es. Bueno, pues la mejor de las suertes, Jamie. Para ti como mujer, como joven y como profesional. Y qué bueno escucharte tener una visión tan clara y específica de las cosas que quieres hacer, porque a veces como que traer muchos planes, muchas cosas se diluyen. Lo mejor es tener varios focos bien claros, definidos y decir, señores, yo voy por esto, quiero hacer esto. Y bueno, cuando te dé el pueblo dominicano la oportunidad de hacerlo, te enfoques en cumplir para que tu nombre y tu experiencia sean sólidos y así puedas seguir creciendo tu carrera en base a cumplir lo prometido. Así es. Muchísimas gracias por el espacio. Y nada, este 18 de febrero los esperamos. Así es. El 18 de febrero todo el mundo salga a ejercer su sagrado derecho a elegir y algunos a ser elegidos a través de la voz soberana, el voto. Esa es la voz del pueblo.